muy buenas chicos como están el día de hoy nos acaban de informar aquí los suscriptores que están aquí conmigo y el edito este de que ha salido un nuevo demo de shenge y pues vamos a reaccionar a ver qué es lo bueno que viene del trailer vale vamos a darle por aquí en grande como siempre vamos a obviamente esto tienen que hacerlo ya ha pasado antes que hacen doble trailer vamos a ponerlo en español para que la gente lo vea y vamos a ver qué nos tiene planeado genshin el día de hoy para presentarnos el tráiler vale sado dice mamá soy famoso y vamos a vivir que humilde xdd a cryo apetor who are you demons are masters of deception never let down your guard senpai chongen dice por fin el chongen se lo quita lo ya todo puta que guapa está la persona que es lástima que me la voy a perder por pero el ala celestial es me lo vale el ala celestial es que conseguí la configuración cristobal gamer 957 bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol cristobal gamer 957 dice hola 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 no pierdas la fe bla cryo incarnate a la grulla un papá amén una una dres otra por ahora el año Uf, es mamacita el Tota, ya lo vieron. ¡Es su tía! ¡Es su tía, huevón! ¡La quiero, la 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 quiero. Bueno, chicos, esta es la reacción del... ¡Quita, mafioso, puerco, quita! ¡Es su tía, huevón! Dudo que el cochino venga a esta enfermito. Bueno, chicos, ahí está la reacción, ahí se va para YouTube para que la vean y les la disfruten. Nos vemos en la próxima reacción. ¡Hatsusato!